Arlequina Lunática La mañana últimamente me es imposible dejar los vídeos a las 10 de la mañana para que se suban Así que a partir de la una, entre una y una y media estarán los vídeos y luego ya durante toda la tarde irán apareciendo los demás vídeos Perdonad por este cambio de horario pero es que no me queda más remedio Bueno, también quiero daros las gracias por ese apoyo tremendo que le estáis dando al canal Por ese gran apoyo que le estáis dando a esta serie, de verdad, muchísimas gracias Y en especial quiero darles las gracias a Pinky Tokori Pai, a Irene A, a Ana Castaño, a Nayara995, a Sol Estiles, a Rubí NM y a Manar Lamrani Muchísimas gracias de verdad Bueno, vamos con Odín y con ese Episodio número 3 El gran cuervo blanco aterrizó ante Odín antes de tomar forma humana Era un hombre joven y guapo El cuervo tenía dos cabezas pero de alguna manera la forma humana solo tenía una ¡Qué bonito! Cielo, este es mi compañero, Ugin y Munin, aunque no lo parezca, son dos almas en un solo cuerpo Loro Odín, ¿es esta humana una nueva esclava? ¿Eh, esclava? ¡Qué insolente! Lo sé, era solo una broma, ¿verdad, Munin? ¡Eso es! Solo una broma, Ugin Aparte de eso, habéis venido para notificarme de algo, ¿verdad? ¡Sí, sí! Entonces Odín y los chicos comenzaron a hablar con palabras que solo ellos entendían Ya veo, así que Ugin y Munin solo obtuvieron un cuerpo en esta reencarnación Entonces había dos pájaros, eran dos chicos Al oír las palabras de Loki, no pude evitar mirar fijamente al chico Puede que notase mi mirada, pues el chico me escrutó con una mirada sospechosa La diosa de la belleza, la diosa de la belleza, Freya, se ha convertido en una humana Está acabada, todo está perdido No, no sé, no, entonces deja de depender tanto del oro, Odín Eso es para Ugin, Munin, no arméis tanto escándalo He decidido buscar a Frey con mi cielo Me gustaría que os unierais Esperar que se ha bloqueado Vale, ya está Espero que nos llevemos bien Encantada de conoceros Si eso es lo que quieres, bien No, no me importa Cuento contigo, Ugin, Munin De acuerdo, terminemos de cruzar el puente Cielo, asegúrate de agarrarte a mí con fuerza Sí, vamos, aquí hace frío Eso es porque vas muy fresco Si quieres ir a Niflein, deberías ir más abrigado Cuando crucemos esto, Valhalla quedará frente a nosotros Allí podéis coger lo que necesitéis Aunque el puente parecía no acabar nunca El otro lado, por fin, se había vuelto visible Había mucha gente esperando nuestra llegada Cuando Odín puso un pie en el suelo La gente se inclinó en silencio Y nos abrió el paso Cielo, ¿puedes andar a partir de aquí? Sí, gracias Odín Me dejó cuidadosamente en el suelo Aquí, Lady Arlequina Desde ahora marcharemos Como el rey de esta tierra A ver, yo creo que esto está mal traducido Sería algo como desde ahora marcharemos Al lado del rey de esta tierra O con el rey de esta tierra ¿Pero cómo? ¿El rey? ¿Te refieres a Odín? Eso es Arlequina Odín es el dios supremo Y a su vez es el rey de esta tierra Asgard Y gobierna sobre los dioses de Aesir Odín es el rey Odín es el rey Aunque no lo supiera Creo que fui muy grosera con él Ah, me acabo de mirar hacia aquí Odín le dijo algo a Ogin Munin Y el chico Se acercó hacia mí Te acompañaré a tu habitación Ey, ey ¿Y qué se supone que vamos a hacer nosotros? Lord Odín ha ordenado llevar a Lord Loki y a Lord Ode directamente al vestíbulo Esas fueron sus palabras ¿Qué es Valhalla? El palacio de Lord Odín ¿Ni siquiera te acuerdas de eso? Dame un respiro Nada adorable Arlequina ¿Y esa mirada? No sé de qué me hablas Vale, te seguiré hasta allí Sígueme, humana Disculpa por ser humana No importa, no importa Vamos a Arlequina El ver a Orín caminando ante mí con toda esa gente a su alrededor me hizo pensar Quizás la persona hacia la que me había sentido conectada Hacía solo un momento era en realidad de una dimensión completamente diferente a la mía Lady Arlequina, ¿estás bien? No es nada Finalmente vimos una gran mansión Esto es Valhalla Valhalla El área ante la puerta principal estaba repleta de gente Sus voces gritaban de alegría ante la vuelta de Odín Lo vi entrado a la mansión con varias mujeres hermosas Ey, Arlequina, por aquí, ven Nos vemos luego Volveré a tu lado en cuanto termine de saludar Lady Arlequina Gracias, Od Entonces decidí tomarme un pequeño descanso en la habitación a la que me habían llevado Estaba echándome una siesta cuando Ob entró a llamarme Y ahora me encontraba en medio de una enorme fiesta Tom, Arlequina, vamos a buscar a Odín Paso Es que está en medio de muchísima gente Me sorprende como una mera humana ha osado presentarse Presentarse Cuida tus palabras, Cuervo Blanco Lady Arlequina sigue siendo la princesa de los dioses de Manir Aunque ahora tenga forma humana Está bien, Od Iré afuera a tomar un poco de aire Ah ¿Qué hay de malo en ser humana? Ahora que lo pienso Odín también mencionó algo similar cuando vino Cuando vine a este mundo Has caído y te has convertido en humana Será mejor que me escuches De verdad era Freya Cuando vivía aquí En el momento en que murmuré esas palabras Sentí una presencia detrás de mí Así que... Así es Eres, en efecto, la diosa de la luna Lady Freya Me giré para ver quién era Y vi a un hombre que me resultaba familiar Tú eras Odur, creo Así es He venido a escoltarte de vuelta Ven conmigo ¿Escoltarme de vuelta? Me alejé de Odur para mantener la distancia Pero él se acercaba con una sonrisa en los labios No me digas que has bajado la guardia con ese hombre ¿De verdad crees que es más confiable que yo? Será mejor que no busques nada especial en él No es en lo que estoy pensando Deberías darte cuenta de que estás indefensa Eres humana después de todo Al final pienso llevarte conmigo Aunque sea por la fuerza Ahora, dame una respuesta ¿Vendrás por tu propio pie o tendré que obligarte? Bueno, tenemos que ir igualmente A ver, podemos preguntarle si de verdad está acá muy con él ¿Qué pretendía hacer? No, de cualquier forma tendría que ir, ¿no? La verdad es que de cualquier forma tendremos que ir Vamos a ver qué pasa si le decimos que sí Que va, venga, va, llévanos A ver qué pasa De cualquier forma tendría que ir, ¿no? Sí, así es Pero aún así hay una gran diferencia entre ir tú misma u obligada ¿No crees? Eso es verdad, pero... Odor me tendió la mano No sé por qué dudé en tomarla Ten, Lady Freya Toma mi mano Mierda, se acerca un indeseable Lady Freya Volveré para escoltarte Hasta entonces, me despido Ahm, espera Aún tengo algo que preguntarte En un instante apareció un humo negro Que cubrió completamente el cuerpo de Odor Justo cuando desapareció Habría jurado que me dedicaba una sonrisa maligna Oí los pasos de alguien que corría hacia mí desde atrás Al girar me vi a Odin detrás de mí Odin, ¿qué haces aquí? No te encontraba por ninguna parte ¿Estaba aquí Odor hace un momento? Sí, dijo que había venido a escoltarme de vuelta Si quería haber visto a Kamui Quizás lo mejor habría sido seguir a Odor ¿Por qué no puede tomar su mano? No pongas esa cara Encontrarás a Kamui, estoy seguro Está preocupado por mí, ¿verdad? Estoy bien, de todas formas ¿Estás seguro de que puedes estar aquí conmigo? Eso no es nada de lo que tengas que preocuparte O hablemos de los viejos tiempos De cuando Kamui, tú y yo éramos pequeños ¿Quieres oírlo, cielo? Sí, cuéntamelo También sobre este mundo No tenía ni idea De lo que era el Dios Supremo Hasta que llegué a Valhalla Ni siquiera sabía que Odín Que estaba justo frente a mí Tenía un papel importante para este mundo Y para la gente que lo habitaba Y aún así, Odín estaba aquí No parecía tan lejano a mi mundo Desde luego, estaba a mi lado sonriéndome Continuará Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado el capítulo La verdad es que no ha estado nada mal Hemos conocido a Ugin Munin Y bueno Bueno, es Ugin Mugin Lo que pasa que O como sea que sea Yo sé que al final el nombre se me hace muy raro El Cuervo Blanco Vamos a dejarlo así Es el Cuervo Blanco de dos cabezas Que en la forma humana solo tiene una Muy raro, pero bueno, es lo que hay Bueno, sería más raro una persona con dos cabezas Pero bueno Todo puede ser De verdad Perdonad por no haber subido el capítulo a las diez Pero como ya he dicho A partir de ahora los capítulos serán desde la una y media Desde la una o a la una y media Empezarán a emitirse Digo una, una y media Porque depende de De cómo vaya internet y todo eso Pues si puedo programarlo estará a la una Si no puedo programarlo Pues entre que lo subo y eso Una, una y media De verdad Espero que os haya gustado Que lo apoyéis con vuestros likes Con vuestros comentarios Y el jueves que viene Regresaremos con Odín Y veremos Que pasa Hasta el jueves que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.